Ha pasado más de un mes desde que se evidenció el colapso en el centro forense de Guayaquil y la crisis sanitaria que éste estaba viviendo, pero no fue hasta hace pocos días en que la asamblea dio a conocer que empezará la fiscalización de lo sucedido con la morgue de Guayaquil en donde en días pasados aún se divisaban cadáveres en el suelo del parqueadero. Prácticamente ya como casi los dos meses, ya dos meses, pero por fin ya mañana sí me lo van a entregar. Se pueden ver si lo identifican a las cuatro de la tarde, vamos a ver si nos ayudan. El asambleísta Camilo Salinas en una entrevista dio a conocer que desde el 2022 ya se había presentado un informe preliminar de financiamiento de alrededor de 26 millones de dólares para repotenciar los centros forenses a nivel nacional y para construir nuevos centros. Pero al final el informe quedó en nada. Pero lamentablemente entiendo yo no se dio el financiamiento, hay que preguntar por qué, qué pasó y si que no se dio, ahí sí existe incumplimiento de funciones en la autoridad competente. El director del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Milton Zárate, informó de manera breve a este noticiero que la situación en la morgue de Guayaquil había sido controlada y que los contenedores que permanecían dañados y que ocasionaron el colapso habían sido reparados. Tenemos un presupuesto asignado. ¿Tienen un presupuesto asignado? Por supuesto, y sobre la base de eso se continúa con el trabajo y se implementa también un proyecto de inversión que tenemos a nivel nacional para construir más unidades de medicina legal. Mientras tanto, hasta el momento cerca de 80 cuerpos de entre hombres y mujeres han sido inhumados, mientras que por la violencia que se vive en la ciudad, nuevos cuerpos siguen llegando.